Buenos días, buenas tardes, buenas tardes mi hermano, aquí te quiero decir que ya recibí los 950 pesos y quiero darle saludo también y agradecerle a estos hermanos cubanos que han ayudado para la abuelita y fundamentalmente también agradecerle por los 50 pesos que me han hecho llegar. Estoy muy contenta, ahora mismo voy a ir a la casa de la abuela a darle la noticia que ya en esta semana, a principio de la otra, si Dios quiere, ya va a tener su techo arreglado. Bueno, agradecida y muchos besos y en función en todo. Buenos días abuela, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Vengo a traerles una noticia, los hermanos cubanos le van a arreglar el techo. Si Dios quiere ya la semana que viene usted va a estar ya con su techo puesto. Mi hija estaba tratando de resolverlo. Yo pagué. ¿Usted es la hija? Ah, mucho gusto, mire, damar. Tengo todo en la calle, no me leen ni él leen las manos, no, mima, que mira, me estoy secando hasta el sudor de la cara. Yo pagué 40 pesos. Conseguimos los parles, conseguí todo, merienda para los españoles. Y lo que me hicieron fue tremenda mierda. Ay, disculpe, me estás grabando. Estamos grabando para esos hermanos cubanos. Entonces otra gente que hace, lo denuncia, porque eso fue una estafa lo que tú me hiciste. Tú no sabes ese sacrificio que uno. Yo voy a comer y me dice, ahora porque no me va a dar la gana a mí, no voy a hacer nada. Yo creo que no le he dicho nada y yo le he puesto de ella. Bueno, ya. A veces perdiendo no gana. Urbanizándose más o menos, porque ya está casi, me voy a poner en función de comprarlo ahora, entre hoy y mañana más o menos, y si Dios quiere ya el lunes y martes ya estamos rompiendo ya para ponerle las tejas. Son tejas que vamos a comprar, las de cingas urbanizadas o de esas. Está bien. Y eso es parte de los hermanos cubanos que como ven los videos de la ayuda que están haciendo, entonces entre todos. Y este va a juntar a las tejas. Sí, sí, cómo no. Claro que sí. Esto no es fácil, esto no es fácil, la solución no es fácil, porque no es que solamente se moje, esto es nada más que cae una llovina aquí, esto se mueve, el agua por aquí. Mira mía, señora, hasta el portal, mira eso. Todo, todo, mira, no tengo ni dónde sentarme cuando yo dame. Está bien, abuela, bueno, ya usted sabe, vaya trasladándole las cositas para allá, lo que más así y ya, eso en uno o dos días se hace, me dio el muchacho que vino ayer. Está bien, mamá. Es bastante rápido. Todo está ahora en que encontremos, que sé que lo vamos a encontrar, porque tú sabes que por la bolsa negra, tú sabes, encontremos ya las tejas, ya yo vengo por aquí y le informo. Está bien, mi hijita, que Dios los envía a todos. Gracias, mi hijita, que Dios los envía a todos. Claro que sí, cómo que no. Es una ayuda, eso es lo de humanidad. Es lo que necesitamos, salud, mi hijita. Lo demás Dios nos lo da después. Claro, bueno, eso es salud. Gracias, mi hijita. Hasta luego. La bendiga de mi vida. Amén. Adiós, mi hijita. Chao. 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 Gracias.